Condenar a Magdalena Espósito Valente, de circunstancias personales ya referidas, a la pena de prisión perpetua, con más la accesoria del artículo 12 del Código Penal, por la comisión del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento. Condenar a Abigail Páez, a la pena de prisión perpetua, por la comisión del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento, en concurso real, con el delito de abuso sexual, con el exceso bernal por vía anal, ejecutado con un objeto fálico. Estas dos mujeres no presenciaron de ninguna manera la lectura del veredicto. Están detenidas en San Luis, lo podían hacer vía digital, vía Zoom, no lo hicieron tampoco. En estos momentos les está comunicando su abogado defensor, les están comunicando las penas.